Gracias por continuar con nosotros en este su programa de la Fundación Regala Vida. Hoy estamos en nuestra casa Saber Sin Fin y estamos tocando un tema muy importante, no solamente porque en este mes la gente en los medios de comunicación, y en los centros culturales están hablando de ello, sino porque como lo estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Edgar Bermejo, también es un tema que está generando muchos problemas de salud en México. Pareciera que, doctor, pareciera que ahora la era de la información, pues debería de ayudarnos a que no haya tantos problemas, pero como dice el dicho, en la era de la información hay más desinformación, porque la información no es clara, la información es superficial, la información solamente es, leo un mensajito de dos, tres cosas y no quiero saber más, y es importante penetrar esta información a la comunidad. Sé que probablemente la vas a tratar más adelante, pero preguntas que ya traemos y ya has acabado de mencionar la edad, ¿cuál es la edad de mayor riesgo? ¿Cuál es la edad en donde se puede empezar a presentar? Es decir, una niña de ocho años podría ya generarlo, o una persona, pues en la edad adulta, un adulto mayor podría ya presentarlo, cuéntanos. Claro. Se ha aumentado actualmente mucho la incidencia de cánceres en pacientes menores de 40 años, por eso se le está dando una mayor importancia, y se le está dando una mayor difusión a lo que es el chequeo temprano de la mujer, pero estadísticamente la mujer puede presentar ese tipo de cáncer la mayoría de las veces a partir de los 50 años, es cuando vemos más casos, más incidencia de esta situación, prácticamente más daño en este grupo de edad, en este grupo etario, pero no es, como comentábamos, la excepción. Hay mujeres que pueden presentar a edades más cortas un problema de estos, y generalmente cuando detectamos esto, como le comentaba, es principalmente en el área lobulillar, que es donde se forma la leche, ¿verdad?, y estos son más agresivos. Por eso la importancia de que de los 40 a los 49 años, la mujer se esté realizando periódicamente su mastografía, que más adelante vamos a comentar, o algunos otros estudios de cribado o de estadiaje, para poder estar checando cómo va el desarrollo, y si hay algún desarrollo de alguna lesión tumoral. Bien, pues nos mandan a felicitar, a saludar, te mandan a felicitar por tus gráficas, son gráficas muy claras, son gráficas pues con un carácter clínico para mostrar dónde son las áreas que tú estás ahora explicándonos. Quiero comentar ahora que Vivian Leal pregunta, ¿el cáncer de mama afecta la producción de leche materna? Bueno, el cáncer de mama como tal tiene una afectación, por supuesto, a lo que es la lactancia materna, porque tiene que ver con las estructuras que acabamos de comentar, en donde ahí se forma la leche, y de por dónde va a pasar la parte de la leche. Entonces, si nosotros tenemos una tumoración, si tenemos una lesión que está ocupando un espacio en esa parte, sí se va a ver afectada en cierto modo, la cuestión de la producción de la leche. De hecho, hay temas muy específicos que en realidad los ginecólogos y los mastólogos, ¿verdad?, tocan muy a menudo en relación a qué manejo se le tiene que dar si una mujer, por ejemplo, está embarazada, está lactando y se les detecta cáncer. Ese es un tema bastante específico que valdría también mucho la pena tocar más adelante, doctor, si me lo permite, igual lo podemos tocar en algún momento, porque sí son temas bastante importantes. Una gran incidencia de este tipo de lesiones se detectan cuando la mujer está en estado de lactancia. Entonces, hay que tener también cuidado con eso y saber cómo orientar a la mujer, cómo enseñar a la mujer a trabajar con esto, junto con su patología, pero a la vez con la cuestión del seno materno, de estar dando leche al seno materno. Gracias por la respuesta. Chinto Hernández, manda saludos, agradecemos que esté usted en línea. Quiero recordar los medios, como podemos estar en plática, en contacto con usted, ahora en vivo, a través de nuestro portal en Facebook, en Regalavida, y también en nuestro portal de Facebook, en Vida Medical Care, o por Twitter, en Vida Medical Care, y también, por supuesto, a través de Elivstream, aquí en Se Ver Sin Fin, para que juntos podamos ir entrevistándote, juntos podamos seguir absorbiendo de lo que nos traes ahora. Claro que sí, doctor. Doctor, nos estabas explicando que una de las formas más confiables para poder diagnosticar algo que aparentemente pudiera ser que tiene síntomas, signos de malignidad, o que es una bolita por ahí, un tumor, todavía no sabemos si esto está feo, nos preocupamos o no, nos llevaste entonces a una de estas terapias diagnósticas, en donde, pues básicamente, cerradía, es una terapia, pues muy confiable, además, de acuerdo a norma, es la forma en como se debe diagnosticar, pero, de una vez te pregunto, ya me habían hecho esta pregunta a través de los medios de comunicación, este estudio, la mastografía, tiene contraindicaciones, porque es radiar, y nos habíamos contado al principio que una de las causas que pueden colaborar a que se presente una mutación es precisamente la radiación. Así que, el sobreuso de esta técnica tampoco es recomendable. Cuéntame de esto. Sí, por supuesto, mire, tenemos ya actualmente, Doc, la posibilidad de hacer otro tipo de estudios. Por desgracia, casi todos ellos utilizan un medio de radiación para poder ver las imágenes que nosotros estamos buscando. Si la persona tiene alguna contraindicación para poderse estar radiando, generalmente podemos utilizar otro tipo de medios como lo que es la ecografía o el ultrasonido. La tendencia actual es que la prueba por elección para ver este tipo de lesiones, para poder ver este tipo de situaciones de nódulos y tener una mejor idea de qué es lo que pudiera estar pasando en esa mama es precisamente la mastografía. La radiación es muy baja, realmente no es una radiación tan fuerte como para pensar en generar un daño profundo, pero ya sabe que en medicina, que no es una ciencia exacta, en algunos casos pudiéramos llegar a generar un daño. Para este tipo de situaciones, comento, existe también la ultrasonografía o lo que es la ecografía, la cual más adelante también vamos a ver unas imágenes acerca de esto. A veces, en algunos casos, lo que nosotros vemos en una mamografía no lo vemos en un ultrasonido y viceversa. Por eso, ahorita, la tendencia actual es que se haga la mamografía la paciente, pero también la acompañemos de una ecografía. Aún así, si nosotros vemos lesiones que sean bastante sugestivas de una lesión que sea ya de cáncer, un tumor que sea cancerígeno, en algunas imágenes como también vamos a ver adelante, entonces ya se pueden hacer otro tipo de pruebas también de cribaje, como lo que es el caso a lo mejor de una PAF, que es una punción con aguja fina, o podemos mandar a hacer también lo que es una biopsia, ¿verdad?, para poder ya checar con una aguja un poquito más gruesa, una biopsia guiada, posiblemente también, para poder ver de qué se trata, de qué está contenida esta lesión, y entonces estar seguros de nuestro diagnóstico para poderle dar el mejor tratamiento al paciente, perdón. Entonces, esta es una de las formas, esta es una de las formas, es un poco incómoda, es un poco dolorosa, las personas que ya han pasado por esto me dicen, ay doctor, la verdad es que ¿por qué no me avisó usted que iba yo a sentir así?, pero es algo que es muy importante, pasar un poquito de dolor, creo que vale la pena para poder saber si estamos presentando o no algún tipo de lesión que puede salvar nuestras vidas, la mamografía se puede hacer unilateral, se puede hacer bilateral, que es la recomendación, y en esas imágenes precisamente de la mamografía, aquí vemos otra vez cómo aplastan, ¿verdad?, el seno, esto es lo que a la mujer en los momentos de que se está haciendo el estudio, pues sí, se le hace molesto, no es agradable, por supuesto, y las imágenes que nosotros obtenemos precisamente son estas, son estas, vemos el tejido precisamente mamario, interno, externo, podemos ver si la paciente llega a tener algún tipo de calcificaciones, de nodulaciones, y el radiólogo con su experiencia nos ayuda mucho a nosotros como médicos de primer contacto a poder saber si esta paciente requiere de un stop, de un detenimiento hasta acá, decir esta paciente está sana, ¿verdad?, no hay ningún problema, repítaselo en dos años, o para poder saber si esta paciente requiere de un seguimiento mucho más específico, posiblemente esto pueda conllevar a que sea canalizada al especialista correcto, incluso en algunos casos hacia el oncólogo, cuando ya tenemos hallazgos bastante importantes, los hallazgos que podemos ver en la mama, generalmente que ya nos pueden indicar problemas de un cáncer, un probable cáncer, son los nódulos, nódulos bolitas que son duras, induradas, con un borde irregular, calcificaciones que se dan confluyentes, ¿verdad?, más de cinco en algunos casos, y lesiones que pueden estar vascularizadas también, son imágenes muy sugestivas a que esta paciente pudiera llegar a tener, y los radiólogos utilizan un método, un medio, para poder clasificar, graduar, estadiar este tipo de cuestiones que se llama Virax, desde el Virax 0 hasta el Virax 6, y cada uno de esos son estadios muy muy específicos también, que no me quiero extender en este momento, ya en consulta generalmente le explicamos al paciente cuál es el siguiente proceso, pero estas son las imágenes que nosotros obtenemos de este tipo de estudios y que nos ayudan mucho. Ahora, algo muy importante yo considero en esta charla serían los síntomas para que la mujer en casa, el varón en casa, pero hablando específicamente ahorita más de la mujer por la frecuencia, esté atenta de qué síntomas son los que pudieran estar avisándole al cuerpo que algo está mal y que algo pudiera estar dañando. Esta imagen me fascina, esta imagen me gusta, espero se llegue a captar de forma correcta en los monitores, de lo que es una comparativa con unos limones y las diferentes síntomas, 12 síntomas en especial, que podemos llegar a notar en las mamas de nuestros pacientes y que inmediatamente al tener alguno de ellos, pues la sugerencia es que acuda inmediatamente con su médico para poder revisar y checar y descartar la posibilidad de que esté desarrollándose algo maligno. Por ejemplo, el endurecimiento que se llega a dar en la parte de las mamas cuando sentimos la mama que está durita, hendidura que significa un hundimiento que se llega a tener en algún segmento de la parte de la mama, erupciones como son granos que pueden llegar a salir de forma anormal, cosas que no estaban ahí y que empiezan a erupcionar en la parte de la piel, un enrojecimiento y un ardor que eso es muy notorio en la mujer siempre dice doctor, vengo porque me arde, vengo porque me duele la mama y no sé por qué me empezó de manera súbita, lo que es el fluido de causa desconocida a esto se le llama telorrea cuando la mujer tiene algún tipo de secreción a nivel mamario, la parte de los huecos que se ven como si fuera una piel de naranja que más abajo la vamos a ver, verdad, las protuberancias que son chipotes o bolitas que de repente se llegan a palpar ahí en la parte de la mama, una vena creciente eso le llama vascularidad cuando empezamos a ver que hay vasos sanguíneos en la parte de la mama tenemos que checar hundimiento del pezón o retracción del pezón que es otro síntoma también bastante importante de alarma la asimetría, verdad, una mama más arriba que la otra una mama que no está del mismo tamaño una mama que vemos raro ahí y por supuesto el bulto interno que en esta parte en esta área la autoestima y Gracias por ver el video.